Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, rituales, curaciones y secretos mágicos. Hoy tengo sobre la mesa harina, cualquier tipo de harina, un poco de agua, un poco de miel, un plato redondo, papel blanco, lapicero rojo, cuchara para la miel y la harina y la cerilla para encender la vela roja. Hoy te voy a enseñar un amarre para que el amor de tu vida regrese o se quede en casa solo para ti. No es magia negra, no es magia de las malas, no es nada chungo. Solo te voy a pedir un pedazo de papel blanco por ambos lados, el cual vas a romper los bordes. Y el papel, los cuatro lados del papel para que se quede así como un rectángulo. Con que escribas el nombre de la persona basta y sobra, ¿ok? Lo vas a tocar, lo vas a cargar de energía. Recordarles que tengo tres canales de YouTube, tres canales en YouTube, rituales, curaciones y secretos mágicos, rituales de magia, ambos firmo como Luis A. Y tengo rituales de magia blanca para ti, donde en YouTube firmo como Sindra Larca. Por esos tres canales me encuentras, me ves más que me encuentras. Y otra cosa, mariposa, te pido al final que te suscribas al canal Detalles, Flores y Sabores, que es un canal de repostería, ¿ok? Mira, te voy a enseñar paso a paso. Primero es la vela, segundo el papel. Luego escribes el nombre de él o ella. Cuando agarras mucho tiempo el papel con los dedos, te impide escribir, pero ten paciencia. Luego vas con otro papelito hasta que suelte la tinta y ahora escribe. Él se llama Juan. Tú quieres que él venga, ¿no? Que él esté aquí, entonces doblarás hacia aquí. Yo doblo tres veces, aparte más de tres veces, no se puede porque el papel es muy pequeño. Números impares, uno, tres, cinco, siete, nueve, el número que tú quieras. Yo doblo siempre en tres, que le llamo cada doblada un golpe. Uno, dos y tres. Ahí está el papel. De momento lo vamos a colocar debajo de la vela. Ayudado de la cuchara de madera, nunca con plástico ni metal, vas a sacar un pedacito, un poquito de harina. Cualquier tipo de harina. Cualquier tipo de harina. Este es el secreto de la harina. Con la miel para endulzar, para amarrar. Vas a coger un poco de miel, con la misma cuchara, un poco. Miren. Que se servirá de goma. Y un poquito de agua. Un poquito, ¿ah? Ahí está. Solo un poquito de agua. Esto lo vas a amasar así, con la cuchara, hasta que todo esté completamente mezclado. Intenta que toda la harina esté en el centro. Lo vas a hacer como un pegamento. Lo puedes hacer cualquier día de la semana, a cualquier hora. Te recomiendo martes y viernes. A partir de las 10, 12 de la noche. Esto va a hacer que esta persona esté pendiente y pegada a ti. Esta mezcla de harina, agua y miel, que ustedes han visto que es poquita, la tendrás que tener tres días y tres noches contigo. Es el momento de colocar el papelito en este trabajo que has hecho y se va a quedar así. Se va a pegar. La harina, la miel y el agua eres tú. El papel es él o ella. Los vas a traer a ti. Los vas a tener a ti. Tres días y tres noches. Y primero vas a cargar entre un minuto a dos. Esto que yo hago, entre un minuto a dos. Esto se llama cargar de tu energía el trabajo. Agitas dedos, bates dedos. De esta forma maravillosa. Hazlo en la noche. Vas a ver que es efectivo porque hay paz, hay tranquilidad en el momento. Y una vez que hayas cumplido estos dos minutitos, no te pases mucho tiempo. No te pases. Después que hayas cumplido esto, simplemente, simplemente vas a sacar al día siguiente, al cuarto día, el papelito. Y esto lo vas a guardar en tu cartera o billetera. Si ves que está muy pegajosa, si no quieres manchar nada, pues lo envuelves con servilleta o papel higiénico. Un poquito lo envuelves y te lo quedas. Este es el secreto de la harina y la miel para amarrar a una sola persona. A una persona, a tu persona. Cuando dices amarrar es para que piense en ti, solo piense en ti. Y ese pensamiento, pues lo traiga o de regreso o por primera vez a tu vida. Bendiciones y buena suerte. Voy a colocar dos videos aquí debajo de zapatillas. Por favor, míralos. Ayúdame con eso. Y suscríbete al canal Detalles, Flores y Sabores. Hasta pronto, buena suerte, bendiciones.